Ayer en Maipú se produjo un accidente, hoy trágico accidente, ¿por qué? Ustedes recordarán este camión que impactó en este auto que transportaba en su interior a 7 niños más la mujer que iba al mando de este automóvil. Lamentablemente esta mujer falleció. Sucedió cerca de las 5 de la tarde en Osamisuri, Cruz Videra, de ese departamento, Maipú. Puentes policiales han dicho que quedaron imputados por el hecho. Claudio Lemos, de 19 años, es el conductor del Volkswagen Polo. Y Gustavo Quinteros, de 47, el chofer del camión Fiat Iveco. El automóvil Volkswagen Polo, dominio BLI 764, al mando de Lemos, circulaba por la calle Cruz Videla, de oeste a este, y al llegar a Osamisuri, por razones que se tratan de establecer, fue impactado por este camión tanque Iveco, de Vialidad Nacional, al mando de Quinteros. Trágico accidente en el departamento Maipú. Este accidente que termina con la pérdida de la vida de una mujer de 39 años.